El lagarto de cuello volante es un miembro relativamente grande de la familia Gamib, que crece hasta 85 centímetros. La coloración de este reptil tiende a ser marrón o gris con mancha de colores más oscuros mezclados de forma moteada para dar la apariencia de corteza de árbol. No hay un color estándar, más bien la coloración varía según el entorno del lagarto. La característica más distintiva de estos lagartos es el gran collar de piel que usualmente se encuentra doblado hacia atrás contra su cabeza y cuello. El cuello está sostenido por largas espinas de cartílago que están conectadas a los huesos de la mandíbula. Cuando la lagartija está asustada, produce una sorprendente pantalla deimática. Abre la boca, despliega su volante mostrando escamas brillantes de color naranja rojo. Mostrando escamas brillantes de color naranja y rojo. Levanta su cuerpo y a veces mantiene su cola sobre su cuerpo. Esta reacción se usa para exhibiciones territoriales, para desalentar a los depredadores y durante el cortejo. Las partes rojas y anaranjadas de su volante contienen pigmentos carotenoides.